Con el poder que me confiere la Asociación de las Naciones Unidas de la República Dominicana siendo las 7 y 40 del 10 de octubre de 2007 declaro formalmente abierta esta cuarta edición de la Conferencia Internacional de las Américas SILA 2008 Música ¿Tú hay ainotas de seguridad real? Sí. Tienen que presentarse inmediatamente. Ok. Carolina. ¿Usted va a cambiar? Realizar investigación. Pero primero que el estudio de balístico tiene que hacer antes de quemar el petróleo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En este mundo donde nos enfrentamos a diversas crisis económicas, alimentarias, hemos podido palpar sus consecuencias en nuestras sociedades. Existe un factor común para la solución de las mismas, la juventud. Que los jóvenes somos el futuro es una definición demasiado limitada. Los jóvenes también somos el presente. En actividades como estas nos estamos preparando para ser agentes de cambio en el futuro. Y créanme que cuando les digo que somos el presente, no lo digo porque suena bonito ni como la metáfora lo que ustedes han escuchado. Se lo digo porque ahora mismo, sentados en este salón, están dando sus primeros pasos hacia cooperar para un mundo mejor. Por el poder que me confiere la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas y siendo las 8 y 25 horas de la noche del 28 de octubre del año 2009, dejo formalmente inaugurada la quinta edición de la Conferencia Internacional de las Américas SILA 2009. ¡Disfruten! ¡Disfruten! Dificia del extremo que pretende unificar a China con Taiwán. Estas imágenes nos llegan directamente desde el canal CCTV de China. Vengo del Centro de Informaciones de Naciones Unidas, les pido disculpas por esta interrupción. Sin embargo, le tengo que solicitar a los delegados del Consejo de Seguridad que por favor se pongan de pie y se retiren del salón. Como Secretaria General, los exhorto a realizar unas propuestas de soluciones rápidas al problema que será cambiado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!